¡Suscríbete al canal! Y entonces, éramos tres modelos o cuatro, no me acuerdo, nos mandaron en tren a Bariloche. ¡Tres días! Y no había tren bala, nada. ¡Qué bala! Tres días en el tren, ya nos mirábamos, ya nos estábamos por matar todas, en un camarote. Yo me acuerdo que la parte ejecutiva, la parte de los directores, la veían pasar a Susana y decían, esa chica va a llegar muy lejos. Nunca viven, Caín Salabero, Itacolá. Sí, Caín, Caín Salabero. Y todo el mundo comentaba, decía, esa chica va a llegar... Después me dirigió muchas películas, increíble. Y aparte trabajaba... Es que vos tenías ese ángel y eso, eso es lo que tiene Nicolás. ¡Ay, qué maravilla! La gente lo ama, lo quiere, le perdonan, le perdonan... Le perdonan... Le perdonan, chicos, es un sol y tiene 20 años. Es un sol, es un sol. ¿Ahí cuánto tenías vos en la peli, Leo? ¿22? 20... Bueno, 20 y algo, poquito. 23, 22, sí. Claro, eras muy chico. Esteban, ¡ay, cuáles! ¡Ay, cuáles! ¡Ay, cuáles! ¡Ay, cuáles!